¡Jajajaja! Sin ingredientes, alimento, bebidas, sin manteles, cubiertos, amas, perdimiento, dinero, sin olla, cocinero, no me chupa el dedo, me la chupan, cual os sonreguero, me la cosquilleo Tengo ideas, codillo, coquillas, quisquillas, pillo que te pillas, pillas, esto es papilla, ya se me da bien, ya se me da bien, en tu careto, mis mierdas tochas, ahora Pochara, pochas, pichas, desparches, pichas, 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 pedero, rochea, agua ardiente, prensa, nave, coche, santas, pascas, en las cascuelas, un poquete, crino, chiquitino, me va a comer, el residuo, tinder, vuelo, tinder, malo, kinder, disempresa, compresa, te va a llevar el palo, y cuando te lo lleves, me hablas, ya me lo he llevado, abriremos, me trao, me trao, me trae cebolla, me trae papas, me trae ajo, me trae sin fudas Solo se puede ser comido, comer, comer, o ser comido, vivir como Dios, o vivir jodido, así de cabrón, me ves, no aprendo a joder, porque estoy, hoy, deseando comer, solo se puede ser comido, comer, o ser comido, vivir como Dios, o vivir jodido, así de cabrón, me ves, no aprendo a joder, porque estoy, hoy, deseando comer, comido por ti, comí mucho de ti, me la comiste, me comiste la vida, me dejaste comido, Comiste mucho de mi Descompuesto en descomposición En posición de sumisión Me cago en el copón ¿De qué sirvió? Me di cuenta de que no todo es querer Que me toca comerme la van a comer Que después le denjeo en el amor Pero no creo que haya más fuerte que yo El amor es fuerte y mi amor a mí No hay más así Tengo razón De que estoy a este dinero Al mes no llego, no llego Aguanto, no aguanto Qué cara de espanto Cuando ves una pelusa No sirven excusas Con mierda yo llego Hasta el final Y esta polla montaña rusa Así que qué Que te follen Me dejas pues Yo no dejo de comer Hasta que explote Y que en el padre Cae bien, joder Solo se puede ser comido Comer, comer o ser comido Vivir como Dios O vivir jodido Así de cabrón Me ves hablando a joder Porque estoy, hoy Deseando comer Solo se puede ser comido Comer, comer o ser comido Vivir como Dios O vivir jodido Así de cabrón Bebé No plato no a joder Porque estoy, hoy Deseando comer Como Dios Comer, comer a dos atracantados Con dos, trompetones Trocecientos atropellados Mordiéndose Y tan pezones Mira que cojones Más gordos Globos Doctudo Llama de Bourdain Ella, él, escucha Lucho en la lucha Siéntelo Como cuando te toco en la ducha Pa' que grancientas Así como orgasmo Como todos los días Al sacarme los días Más de plasmo Al llegar a espasmos Alegría al llegar Se reconoce por mi cariño Ser peculiar Mirada de niño Espectacular Espectacular Escocierto Sensacional ¿Me querías? Pues yo quiero más De lo que me das No necesito Pama, dinero Ni días Me sobra Paja Morralla ¿Qué más? Pues Que tengo alimentos Y tengo todo eso Sin tener Yo me basto Y tengo pasto Y el mundo Me voy a comer Solo se puede ser comido Comer Comer o ser comido Vivir como Dios O vivir jodido Así de cabrón Me ves Hablando a joder Porque estoy Deseando comer Cabrón Solo se puede ser comido Comer Comer o ser comido Vivir como Dios O vivir jodido Así de cabrón Me ves Rapiendo a joder Porque estoy Hoy Deseando Men Conmigo tanto la base Y tan sobra opine Que dejo al de la playa Que batine Y la canción termine ¡Vamos a la cuña!